Hola chicas, yo soy Azahar y voy a ser vuestra profe a partir de ahora, mientras Helen está teniendo a su bebé, así que vamos a cuidarnos nosotras también, igual que ella se tiene que cuidar. Bueno, así que vamos allá, voy a daros las pautas de la clase de hoy y recordad que vosotras tenéis que repetirlo todo varias veces, ¿de acuerdo? Empezamos estirando, empezamos con el calentamiento, estiro arriba, como si quisiera crecer, respiro y vamos con el cuellecito, cabecita delante y hombritos atrás, delante y alternamos. Vamos a calentar la cadera, a un lado y al otro, y doble, un poquito más lejos, uno, un poquito más lejos, y círculo por delante y por detrás, por delante, por detrás y al otro lado, y vamos a las rodillas, a un ladito, al otro, y ya nos quedan los pies, arriba y abajo, circulito a un lado y circulito al otro, el otro pie lo mismo, arriba y abajo, y círculo a la derecha, círculo a la izquierda, creo que lo he dicho al revés, pero no pasa nada. Pues nada, ya tenemos el calentamiento, estiramos arriba, el último estiramiento, estiro espalda recta, y relajo, ombliguito hacia adentro, y subimos espalda redonda, vale, y lo repetimos varias veces, recordarlo. Vale, pues vamos allá, vamos a trabajar ahora un poquito de técnica, vale, y hoy vamos a trabajar el hip drop, vale, con lo cual nos colocamos posición brazos en 45 grados, colocamos la piernecita y cadera arriba, cadera abajo, cadera arriba, suelto, cadera arriba, cadera abajo, cadera arriba, y en el pie es como si me resbalara, arriba, abajo, arriba, suelto, arriba, abajo, arriba, suelto, abajo, arriba, suelto, y lo mismo hace con la otra pierna, arriba, abajo, arriba, suelto, arriba, abajo, arriba, suelto, abajo, arriba, suelto. Esto sería el hit drop en estático, ¿vale? Pero sabéis que también lo podemos hacer en dinámico, desplazándolo. ¿Vale? Hoy, para el desplazamiento lo que vamos a hacer es girarlo en vez de desplazarlo. ¿Vale? Coloco unos colos en posición, arriba, abajo, arriba, suelto. Y cuando suelto el pie de abajo, me va moviendo, me va girando. Arriba, abajo, arriba, me giro. Arriba, abajo, arriba, desplazo. Arriba, abajo, arriba, desplazo. Arriba, abajo, arriba, desplazo. Y lo mismo hacia el otro lado. Arriba, abajo, arriba, desplazo. 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 ¿Vale? Hasta que damos la vueltecita entera. Pues esto sería la técnica de hoy, ¿vale? Que la tenéis en la coreografía, así que espero que la vayáis trabajando. Luego, una vez acabéis estos ejercicios, ¿vale? Lo dicho, tenéis que hacer la coreografía a poder ser dos o tres veces. Y si podéis hacerle alguna más de regalo, pues eso que nos hemos llevado. ¿Vale? Y nada, luego ya, una vez ya tenemos, ya hayamos hecho la coreografía varias veces, ¿vale? Recordad que también tenemos que estirar para cuidarnos del todo. Con lo cual, nos ponemos la manita haciendo un poquito de presión en el cuello para estirar la zona de arriba, la zona cervical. A un ladito y al otro. Entrelazamos los dedos arriba. Nos ponemos las manos en la nuca y así las relajamos. Relajamos. Relajamos brazos. Muy importante, el hombrito abajo. No lo subamos porque entonces no estiramos lo mismo. Y el otro brazo lo mismo, hombrito abajo, recordadlo. Y luego espalda recta. Vamos a un lado para estirar bien. Estiro, estiro, estiro. Estiramos bien piernas. Apoyo. Lo mismo hacia el otro lado. Espalda recta. Estiro. Y apoyo. Nos cogemos un biezecito. Estiramos la rodilla detrás de la otra rodilla para que se estire bien esta zona. Y lo mismo con el otro pie. Y ya para acabar, subimos arriba, respiro. Y espalda recta. Bajo y me relajo. Relajo hombros. Digo que no. Relajo el cuello. Y ombliguito hacia adentro. Espalda redonda. Subo. Y me acabo de desperezar. Para seguir con nuestro día a día. Así que nada, chicas. Espero que vaya todo muy bien. Y que os cuidéis mucho. Un besito y encantada de conoceros.